Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández. Estoy tardando, sí. Es que si os cuento la verdad, no tengo nada que contar de Linux, ¿no? Últimamente no hay nada que hablar de Linux. Ahora todo es que si ha salido el iPhone 11, que si Hawái ha presentado su no sé qué, que si Stalman abandona la presidencia de la Junta Directiva de la Free Software Foundation, que si no sé quién se ha caído por un barranco, en fin. Que de Linux hay poco o poco que a mí me llame la atención. Y si a mí no me llama la atención, no lo traigo al YouTube y tampoco lo traigo a mi blog Salmore Hogi. Pero si hay una cosita, ya os advierto, una cosita para los que usáis Arch, Linux y los que usáis Pulse Audio y los que usáis Jack Sound Server, si hay una cosita que está pasando, que bueno, sí, me gustaría comentar. Si tú no usas Arch, si tú no usas Jack Sound Server para trabajar, ya puedes apagar el vídeo. Te vas a ver a Rubius, te vas a ver a Auronplay, a Wimichu, a quien quieras, porque este vídeo no va a ser para ti. Si usas Jack y está en Arch, pues entonces te puedes quedar si quieres si usas las herramientas que yo uso. Bueno, minimicemos y maximicemos. ¿Dónde está la terminal? Aquí. Aquí veis que estoy perfectamente en mi Anarchy. Y ya sabéis que Anarchy es Arlenos, es un instalador, bla, 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 bla. Bueno, aquí veis que estoy en mi viejo equipo, mi Lenovo H520S. Un equipo bastante viejito, lo compré en el caráfego hace mucho tiempo. Y que me estoy llevando una sorpresa sorprendente, sorpresiva. Que con el kernel 5.3 de AR va estupendamente, va mejor que con el 5.2. Yo me he quedado, digo, oh my god, oh my god. Bueno, como veis, ya está en los repos de AR el kernel 5.3.0. Y bueno, aquí la veis también, aquí veis también la información abajo, ¿no? Anarchy kernel 5.3.0 Arch, pam, pam, escritorio XFC 4.14.1 Anarchy, 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 Linus, Linus Anarchy. Me estoy sorprendiendo conmigo mismo y conmigo mismo me estoy sorprendiendo porque estoy durando mucho, mucho, mucho tiempo en Anarchy con XFC en el PC Lenovo. Tengo Anarchy en el PC grande con una placa de base MSI, con mejor procesador, marran, etc. Pues tengo Debian, Buster con Plasma. Ambas dos, ambas con Jack, ¿no? Lo uso para el tema Jack. Y me está sorprendiendo que llevo mucho tiempo aquí con Anarchy XFC y mucho tiempo con Debian con Plasma en el otro PC y no he cambiado. ¿Por qué no has cambiado? No sé, no me tengo ganas de cambiar. Es que tienes que hacer vídeos para YouTube de revisiones de distros, sí, pero es que estoy muy flojo. No me da ganas de hacer revisiones, no tengo ganas de hacer review, review de distros, así que bueno, eso es lo que hay por el momento. Ahora estoy grabando muchos podcasts, muchos podcasts. Grabo uno a diario a las 6 de la mañana, incluso antes, que se llama Ojo Daily. Ojo Daily, la podéis buscar en vuestro reproductor de podcast favorito y ahí me escucharéis a las 6 de la mañana, todo el día en directo. 15 minutillos, 10, 15 minutillos, duro todos los días, de lunes a viernes. Bueno, os comentaba, os comento, os digo, os comento, hace tiempo, hace mucho, mucho tiempo, en un reino junto al mar, habitaba una princesa cuyo nombre era Ana Balín. Que, bueno, que una perfectísima canción que me encanta. Instalar y configurar jack y pulse audio Bridge by Cadence vía Cadence en Arts Linux y basadas Extra Hardware. Bueno, hace tiempo que publicaba este post maravilloso, maravilloso, perfectísimo de la muerte. Donde veis aquí que tengo una mesa virtual completamente, una auténtica virguería, cuando será mía, desde que se llama Carla. Bueno, pues bueno, este, este, aquí explicaba cómo tenerlo en jack, hay que tener ya dos pulses audio jack, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, aquí veis la herramienta que se usa Cadence, ¿no? Pues para iniciar el sistema, indicar el sistema que inicie con jack, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¡Oh, joder! Jack Sparrow. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente, que en Arts Linux, como es así, Arts es una máquina perfectamente engrasada, se ha actualizado, pulse audio, en dos ocasiones. Se ha actualizado a la última, no, a la ultimísima versión. La última, no, lo siguiente. Bueno, entonces hay una cierta incompatibilidad, como cantaba Joaquín Sevina, una incompatibilidad de caracteres. Hoy esto, aquí me salgo. Hoy me pongo música de fondo, estoy grabando aquí a pelo, etcétera. Pero bueno, hay una cierta incompatibilidad con pulse audio, última versiones, y Jack, si estáis en otra distro que no esté la última, como está Arts, por ejemplo, como en Debian Buster, ahí no pasa esto. Ahí no pasa esto porque pulse audio está en una versión mucho más pavao, y no se va a actualizar como aquí, ¿no? Así que no tengáis miedo ni problema ahí, que en Debian y otras distros que no sean rolling release, pues no va a haber problema. Veamos en qué versión está pulse audio. ¿Os parece? Bueno, vamos a verlo. Pac-Man, desde la terminal que queda más molo, ¿no? Así nos la damos de hacker e impresionamos a nuestro cuñado ese del Real Madrid, ¿no? Pac-Man QS, y ponemos pulse audio QS para saber la información de un paquete, ¿no? Pulse audio, pues dice que pulse audio está en la versión 13.0, compilación 2. Pulse audio y pulse audio Jack, que son los dos paquetes que a nosotros nos interesan. Pulse audio Jack 13.0, compilación 2, y pulse audio normal 13.0, compilación 2. Estas son las últimas versiones de pulse audio. Podemos inclusive verlo más detallado si queremos. Vamos a ver, creo que era, creo, de cabeza. De cabeza lo digo, en vez de QS, QI, ¿no? A ver si era QI. QI de information. La I, la O, A, E, I, O, U. ¿Sabéis una palabra que tiene las cinco vocales? Ayuntamiento, con tal latina, tiene las cinco vocales. Murciélago, con tal latina, tiene las cinco vocales. Aurelio, con tal latina, tiene las cinco vocales. Ojo que estoy bastante listo. Bueno, Pac-Man guión QI, pulse audio, para ver más información. Aquí lo tenemos también. Pulse audio 13.0, compilación 2, pan, pan, pan. De freedestore.org, la dependencia, depende de esto, del otro, no depende. En conflicto con esto, reemplaza ninguno. El empaquetador, que se llama Jan Alexander Stiefing. Hefting, hefting para los amigos. Muchas gracias, Jan Alexander, por empaquetar aquí en Pulse audio para ARS, que es una auténtica maravilla, de la ingeniería moderna. Bueno, y si miramos, por ejemplo, Pulse audio Jack, que era el otro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos a ver lo mismo que vimos antes en QS. Aquí vemos a Jack. Pulse audio Jack, ¿no? Y tenemos aquí Pulse audio Jack, ok. Versión 13.0, compilación 2, pan, pan, y el mismo empaquetador. Evidentemente, si empaqueta Pulse audio, también Pulse audio Jack, el amigo Jan Alexander Stiefing. Hefting para los amigos, pues tiene que, que, que de eso, que empaquetarlo también. Pero eso no es el tema. El tema es la versión, la versión de Pulse audio 13.0. 13.0, ultimísima versión, los repos de ARS Linux. ¿Qué pasa? Que esta versión ha entrado en conflicto con Jack. Con Jack. ¿En qué versión tenemos a Jack? A Jack 2. ¿En qué versión estará? Vamos a verla. Pac-Man. Pac-Man. Para leerlo, con la musiquilla de Batman. Tun, 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 pac-Man. Además de Batman. Pues, hoy estoy de un tonto. Iba a poner Pulse audio otra vez. Jack 2. El que tengo ya instalado, Jack 2. Tenemos aquí Jack 2, 1, 9, 12, compilación 11. 1, 9, 12, guión 11. Lo que va detrás del guión es la compilación, ¿no? Que es un texto escrito en C++. Low latency audio server for multiprocessor machine. Os traduzco. Una herramienta de audio baja latencia. Servidor de audio baja latencia. Es que en los ingleses lo ponen toda la vez. Low latency audio server. Baja latencia audio servidor. Sería servidor de audio de baja latencia. Porque a esto que cambia en los ingleses lo escribí todo al revés. Para máquinas multiprocesador. Multiprocesos. Podemos decirlo así. Multiprocesos. Bueno. Ya está mi lección de inglés. Ya no digo más nada. Bueno. Al lío que se va el tío. El pulse audio, el jack, el jack, está en la versión 1, 9, 12. Y pulse audio 13.0. Pues estas dos versiones no son muy amigables entre ellas. Por separado, no pasa nada. Cada uno, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Pero cuando se juntan, cuando se juntan. Ay, amigo, cuando se juntan. Ay, my God. Bueno. Cuando se juntan, no inicia jack. No inicia jack. Y entonces, por ejemplo, aquí yo voy a picar en el icono o ícono para la gente del otro lado del charco. Y aquí veis que tengo los iconos o íconos del volumen y del micrófono. Si no inicia jack, estos dos iconos no se ven. No tengo... No... Al no tener jack, no tengo eso disponible. Y si yo hablo, por ejemplo, el mezclador de audio, aquí no me sale nada, en blanco. Aquí me sale en blanco y me saldría un mensaje, ni en entrada, como estoy ahora hablando. ¿Veis esa barrita azul? Hola, hola. Hola, hola, hola. No vengas sola. Hola, hola, hola. Ven con tu amor. Que cantaba Marisol. Aquella película antigua, cuando era niña. Que también cantaba. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Madre mía, cómo estoy. Bueno, Carla, un saludo. Esto ya se me está pegando de Carla. Ay. Jack, aquí no saldría nada. Saldría cargando configuración o no encuentro nada. ¿Y yo qué hace? Aquí no hay nada o algo parecido en andaluz. ¿Y yo qué hace? ¿Qué haces tú aquí con Jack? Aquí no hay nada. Leñe. Bueno, aquí no saldría nada. Salía totalmente en blanco. Ya lo he probado antes. Lástima que no he borrado las capturas. Tenía antes unas capturas y las he borrado y no las puedo enseñar. Y no os la puedo enseñar. La captura me refiero. La captura me refiero. Y bueno. Entonces veis que esto sería Pabu Control. El gestor de volumen en pulse de audio. Y aquí veis en entrada Jack Source, pulse de audio Jack Source. Y en salida Jack Sync, pulse de audio Jack Sync. ¿Ok? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Y yo qué me alegro. Bueno. Pues entonces, entonces, si nos vamos a Carla. Donde veis que tengo conectado. Mi micrófono System a la salida de auriculares de la mesa. A las aplicaciones que tengo. Por ejemplo, como Firefox. Y conectado mi micrófono a Simple Screen Recorder. Que está aquí grabando. Minimizado. Hola. Hola. Soy Simple Screen Recorder. ¿Ahora me ves? Ahora no me ves. Porque está minimizado. Pues bueno. Está funcionando perfectamente. ¿A que sí? Lo estáis viendo lo mimíticamente que yo. Aquí unos pueblos por aquí. Sí, sí, mimíticamente que yo. Pues sí. Lo estáis viendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Aquí está todo el truco. Aplicación Cadence. Que ya vemos. Ya la vimos en mi artículo. Si separamos esa palabra. Dice artículo. Ojo. Ahí lo dejo. Qué tontería también. Acabo de decir. Bueno. Cadence. Aquí veis Cadence. La herramienta maravillosa auténticamente para asignar. Y para asignar el hardware de audio a Jack. Al todopoderoso Jack. Y bueno. Yo abro mi Cadence. Como enseña aquí en el artículo. Lo tengo abierto o abrido. Como dice Mario. Y veis. Operating System. Si te apretivo Anarchilinus. Carnal 530. Para que veáis que no engaño. Arts1. Pum pum. Pum 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 pum. El estado de servicio. Está encendido. Starter. El real time también. Pues bueno. Aquí le doy en configure. Y veis que está mi tarjeta seleccionada. Mi capturadora de audio. Mi interfaz de audio. En este caso tengo una Focusrite 2.2. Que ya le enseñé. En otro vídeo. Tengo en tanto entrada y en salida. Está todo correcto. Veis que está perfectamente correcto. Correctísimo. Todo mola mazo. Como cantaba que menos esto. Que en paz descanse. Que el pobrecito se ha muerto hace unos días. Bueno. Pues está todo correcto. Mi tarjeta Focusrite. Que la reconoce como USB 0 USB audio. Ok. Y bueno. El secreto. ¿Cuál es? Aquí decía yo. Decía yo. Ojo al dato. Que aquí teníamos que marcar en Pulse Audio. Marcar la opción Auto Start at Logging. Y darle al botón Start. Bueno. Pues aquí está todo correcto. Auto Start Jack. O Let this at Logging. Jack. No Pulse Audio. Y nos vamos aquí abajo. A la pestaña Pulse Audio. Esto lo dejamos como está. El tipo de puente. O Bright. Type. 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 Bueno. Esto es mi inglés un poco. Vamos a Pulse Audio. Ahí nos tocamos. Simplemente. Y aquí abajo donde pone Pulse Audio. Este es. Este es el auténtico. Kit. Quit. De la cuestión. Kit. Te necesito. Michael. Bueno. Pues es el auténtico. Cuide la cuestión. Es. No marcar. Que inicie Pulse Audio. Con el sistema. ¿No? Desmarcamos. Auto Start. At Logging. Veis que en mi artículo estaba marcado. Pues como ahora Pulse Audio. Desde acá el artículo se ha actualizado. ¿No? ¿Cuántas veces? Jack. ¿No? Se ha actualizado. Pulse Audio. Hay ese pequeño rocecillo que yo decía antes. Uno con uno. Otro con otro. Y ahí estamos los dos. Una mijilla. No que tú. No que yo. En fin. No se lleva a mí. Entonces lo que hacemos es muy importante. Este es el auténtico. El auténtico. Objeto de hacer este vídeo. Objetivo de hacer este vídeo es. Para deciros que tenéis que desmarcar. Auto Start at Logging. En la opción Pulse Audio. En la pestaña Pulse Audio. Desmarcamos. Y luego nuevamente reiniciamos. Y vemos que está el servicio encendido. El Real Time. Le damos al botón Configure. Y tenemos seleccionado nuestro hardware de audio. Si tengamos una tarjeta de audio. La tarjeta de audio de la placa base. O de la placa madre. Como dice la gente del otro lado del charco. O de la Mortar. Como dice la gente de Anglosajona. Y bueno. Todo está correcto. Pero lo más importante es aquí. No marcar en Cadence. En esta grandiosa herramienta. No marcar Auto Start at Logging. Pues para que no inicie Pulse Audio. Y para que inicie. Que no inicie digamos el puente. Pulse Audio. Pulse Audio. Y Start and Bridging to Jack. Pulse Audio va a iniciarse. Y ahora el puente con Jack. Más o menos quiere decir eso. Vosotros que sabéis mucho de inglés. Mucho más que yo. Re muchísimo. También hay otros pueblos aquí cercanos. En vez de. Cuando quieren decir mucho, mucho, mucho. Mucho no. Lo siguiente. Pues dicen. Re muchísimo. ¿Eh? Ok. Re muchísimo. Pues eso. Pues entonces vosotros que sabéis re muchísimo inglés. Mucho más que yo. Pues aquí simplemente no marcamos Auto Start a Logging. Y funciona con toda normalidad. Le damos aquí en el iconito. Nos salen nuestros dos iconitos del micro y del altavozito. Y podremos trabajar con normalidad. Con Jack. Con Jack. Veis que está aquí el simple Screen Recorder. El grabador de escritorio grabando. Un grabador es para grabar. Pues muy bien. Y aquí en Carla está todo perfectamente. Perfectísimamente conectado. Una cosa con la otra y la otra con la una. Y ya está. Pues simplemente eso. Si estáis en ART. Si tenéis estas versiones de pulso de audio que ya hemos visto. Bueno, vamos a verlo evidentemente porque todo está muy largo. Si estáis en Jack. Esto parece un ovni. Esto que hay aquí, ¿no? Aquí. Con este puntero, ¿no? Una luz ahí. En el fondo de pantalla. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Bueno, si estáis en Jack. Si tenéis estas versiones de pulso de audio. Estas versiones de Jack. Si estáis en Jack. ¿Qué acabo de decir? Madre mía. Si estáis en ART. ART o derivada como Anarchy, que es un instalador. Usad los representadores directos. Directos. Pues bueno. Si estáis en ART. Derivada. Tenéis Jack. Dos. En esta versión que vimos antes. Tenéis pulso de audio a la última. Y os da esos conflictos de que no... Si utilizáis la herramienta Cadence, pues ya sabéis que con la herramienta Cadence hay que desmarcar Auto Start Add Logging. En mi caso, solamente he requerido hacer esto. No he necesitado de hacer otra cosa. Y me ha funcionado. Tengo un compañero que dice, ah, para mí no me funciona aún haciendo eso. Ya no lo sé. Ya no lo sé. Yo en Anarchy X FC, el ratoncito Pérez, pues me va simplemente con esto. Me va con esto. Y yo otra cosa no puedo decir. Yo no soy adivino. Ojalá. Si yo fuera adivino, echaría una primitiva y me forraría. No estaría aquí grabando vídeos de Anarchy. Por favor, estaría en Finlandia donde haga más frío el mundo. Ahí estaría yo. Aunque soy feliz con el frío. Y si yo fuera Superman, te llevaría volando. Pero como no lo soy, te aguantas y te vas andando. Y ya está. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya lo sabéis. Si tenéis Arts, si usáis Jack y Pulse Audio, y usáis Carla, y usáis Cadence, simplemente la herramienta Cadence, desmarcar en la pestaña la solapa Pulse Audio, desmarcar Auto Start Al Logging. Es un vídeo muy largo. Sí. ¿Por qué haces el vídeo tan largo? Porque sí. Ya está. ¿Qué más quieres que te diga? Porque sí, porque yo soy así. Me gusta meterle un poquillo de cuenta, una mejilla, ¿no? Una mejilla de endulcorar la historia. Me gusta adornarme en los detalles. ¿Eso lo podría haber hecho en tres minutos? Sí. ¿Malamente hecho? Sí. Pero en tres minutos. Pues ya llevo 20 minutos con cualquier cosa. Bueno, damas, chavales, chavalería. Chavalería, creo yo, que incluye al femenino y al masculino. Ojo. Creo. Ojo. Si no es así, lo siento. Chavalería. Mocita y mocito. Que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, manda el vídeo a todo el mundo, incluso a tu cuñada ese Paco de Real Madrid. Han perdido, han perdido. Y con el Paris Saint-Germain, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y ya está. Mira, lo que quieras. Yo, ¿qué quieres que te diga? Haz lo que quieras. Menos tomar droga, emborracharte y no sé qué. Lo demás, lo que quieras. Ahí no te voy a decir nada. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Aquí en mi canal de YouTube de Yoyo Fernández, que se llama Yoyo Fernández. Evidentemente. En mis postcas, que tengo muchos. Muchos postcas tengo yo, ya no sé cuántos. Y en zamorejogi.com. Hasta otra. Bye.